¿Por qué Francisco Morazán fue fusilado en Costa Rica? Francisco Morazán fue un líder liberal que buscaba crear una república federal centroamericana que integrara a las actuales repúblicas del Istmo en una sola nación. Sin embargo, su proyecto se enfrentó a la oposición de los sectores conservadores y la iglesia católica que defendían la autonomía y la tradición de cada país. Morazán luchó en varias guerras y batallas para defender su ideal, pero también se ganó muchos enemigos. En 1842, Morazán llegó a Costa Rica, donde había sido depuesto el presidente conservador, Braulio Carrillo. Morazán asumió el poder de facto y trató de implementar sus reformas liberales, como la libertad de prensa, la abolición de los diezmos y la separación de la iglesia católica y el Estado. Si te gustan nuestros videos, por favor danos un like y suscríbete. Sin embargo, estas medidas provocaron el descontento de la población, especialmente de los sectores religiosos y rurales, que veían a Morazán como un invasor extranjero que quería cambiar su forma de vida. El 11 de septiembre de 1842, estalló una rebelión en Alajuela, encabezada por el general Antonio Pinto, que contó con el apoyo de la iglesia y de los terratenientes. Los rebeldes marcharon hacia San José, donde Morazán tenía su cuartel. Morazán resistió el asedio con una pequeña tropa de salvadoreños, pero finalmente tuvo que rendirse y escapar hacia Cartago. Ahí fue traicionado por su amigo Pedro Mayorga, que lo entregó a las autoridades. Morazán fue condenado a muerte por un tribunal militar, junto con su hijo y dos de sus colaboradores más cercanos. Antes de ser fusilado, escribió su testamento, en el que expresó su amor por Centroamérica y su esperanza de que algún día se realizara su sueño de unidad. El 15 de septiembre de 1842, Morazán fue ejecutado en la Plaza Mayor de San José, pronunciando sus últimas palabras. Y ya, señor, amigo mío, la posteridad nos hará justicia. ¡Gracias!